Con la participación del intendente capitalino Germán Alfaro, dirigentes de Cambiemos y ex referentes de Fuerza Republicana, hoy el legislador Claudio Viña realizó la inauguración de la sede de Nueva Fuerza. Justamente ir mostrándole a la sociedad que Nueva Fuerza va en serio, que es un partido para instalarse y para quedarse en la política tucumana, que es un partido que no va a tender a ser servil al oficialismo, que no va a dividir a la oposición, que va a sumar nuevos votos al escenario político de Cambiemos, votos que quizás no tenían o que antes iban hacia otros sectores y hacían que el triunfo del oficialismo sea más fácil o más evidente. Así que ahora creemos que Nueva Fuerza va a ser una nueva fuerza justamente para el Frente Cambiemos, para tratar de cambiar el destino de los tucumanos. ¿Por qué la elección de Cambiemos? Bueno, justamente porque creemos que las ideas del presidente Macri son serias, son nobles, más allá de los momentos que estamos atravesando, justamente es por la herencia recibida y porque se están poniendo las cosas en orden y a veces los cambios cuestan. ¿Cuántas perspectivas para el 2019 teniendo en cuenta que van a ser las elecciones nuevamente? Bueno, justamente Nueva Fuerza va a acompañar a los candidatos a gobernador, a intendente de la capital y a los intendentes del interior de Cambiemos, así que vamos a hacer un empujón más para que llegue al poder Cambiemos, para que cambie el signo político que gobierna Tucumán hace mucho tiempo y en lo particular nuestro espacio apoya desde ya la candidatura o la continuidad del intendente Germán Alfaro a cargo del municipio para el 2019.